... ... ... ... ... ... ... Para que regalara un aplauso, un aplauso en todas las concorrencias. Y yo de hoy mis compañeros, señoras y señores. Ojalá de estos juntos, el 15 de homenaje. El campeonato, el campeonato, el campeonato. El campeonato, el campeonato. El aplauso families. El aplauso de todos los bosques, señoras y señores.